Hay una gran diferencia entre hablar y realmente conectar y hoy día el que no comunica bien pierde muchas oportunidades. Esa fue la esencia de los dos talleres que estuvimos acá impartiendo en la Universidad de Talca. La comunicación es esencial en la academia. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una audiencia de estudiantes, cuando tenemos que comunicar resultados de investigación a nuestros pares o cuando divulgamos conocimientos a un público masivo. En Chile, más del doble de las noticias son firmadas por hombres y también los contenidos que se generan más del doble son referidos a hombres respecto a mujeres. Creo que es indispensable para nosotras. Necesitamos comunicar más, transmitir nuestros conocimientos, nuestros trabajos de investigación, asimismo como nuestra docencia, ya sea dentro de la universidad y, por supuesto, en vinculación con la ciudad y a nivel nacional. Por un lado, aprendimos todo el tema del lenguaje no verbal, cómo realmente conectar con la audiencia, que cada una de las voceras, que cada una de las mujeres se dieran cuenta de cómo estaban comunicando. Y, por otro lado, vimos todo el tema de cómo estar en los medios de comunicación. Normalmente tenemos muchos mitos acerca de lo que puede pasar, miedos también, a enfrentarnos a un público desconocido. Y yo creo que las herramientas que se nos entregaron hoy día son muy útiles, no solamente cuando nos veamos enfrentadas a alguna entrevista, sino que también incluso para dar nuestras clases en la universidad. Lo fundamental es cómo, desde nuestra labor como académicas de la universidad, como trabajadoras de la universidad, nos dan herramientas para conectar con la población, con cada una de estas personas, que nuestra responsabilidad es entregar, ¿verdad? Entregar conocimiento, pero también conectar con esta responsabilidad social que debe tener una universidad pública y de región. Enfocamos este taller a las académicas para poder entregarles herramientas que les permitan enfrentar a los medios de comunicación, hacer manejo de crisis, resolver conflictos, y también para que puedan entregar contenidos de sus investigaciones que sean relevantes para la sociedad. En la Universidad de Talca queremos que las académicas sean voceras certeras y confiables.